Silvestre, silberado A mi prima la Ruperta, el santo se le ha volteado Ya no consigue marido por andar de lado en lado A mi prima la Ruperta, el santo se le ha volteado Ya no consigue marido por andar de lado en lado Ay que la Ruperta ya se ha quedado Oye tu Ruperta ya se ha quedado Oye tu Ruperta ya se ha quedado Oye tu Ruperta ya se ha quedado Un santo que la quería, soñaba con su querer, pero que negra tan mala no tiene credo ni ley. Un santo que la quería, soñaba con su querer, pero que negra tan mala no tiene credo ni ley. Ay que la Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado. Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado. Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado. Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado. Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado. Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado. Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado, Ruperta ya se ha quedado. Muchísimas gracias.